La Pascua o la Semana Santa es una antigua festividad que proviene de la celebración de la llegada de la primavera. Para las personas que profesan la fe cristiana, la Pascua celebra la resurrección de Jesús y marca el final de la cuarentena. Hay muchas costumbres y tradiciones que rodean la Pascua, aunque la mayoría comparten mucho en común. En nuestro país de Hungría, la Pascua es un festival y fiesta que celebra la resurrección de Jesús entre los muertos. Descrita en el Nuevo Testamento de la Biblia, es la culminación de la pasión de Jesús, precedida por la cuaresma. Un periodo de 40 días de ayuno, oración y penitencia. Una de las tradiciones más populares es regalo de rociar a las niñas y a las mujeres el lunes de Pascua. Se basa en un antiguo ritual pagano de fertilidad y originalmente las víctimas eran jóvenes doncellas. Pero hoy en día los hombres hacen esto a mujeres de todas las edades, también a parientes y a niños. Primero los chicos recitan un lindo poema para las chicas y luego les rocian con perfume para que no se machiquen. En el pasado era una forma de cortejo y las mujeres jóvenes estaban felices de ser asperjados por muchos pretendientes potenciales. A cambio las chicas le dan a los hombres huevos de Pascua de chocolate, huevos pintados especialmente decorados, pasteles caseros y una copa de halinda, un fuerte aguardiente húngaro hecho de cualquier tipo de fruta. La Pascua en Francia es una de las fiestas cristianas más importantes del año. Se conmemora la resurrección de Jesucristo en el tercer día después de su crucifixión y marca el final del periodo de ayuno de la cuarentena. Las tiendas están decoradas con conejos, campanas y peces de chocolate. Y lo más importante, los niños tienen huevos de Pascua en la mañana de Pascua. Y es el turno de la bella Italia. Durante la Semana Santa en Italia se celebran muchos rituales y tradiciones. Salen a la calle numerosas procesiones religiosas. Los participantes visten ropas tradicionales y se recitan textos del Nuevo Testamento. En Italia las Pascuas son un acontecimiento muy especial y pese a que comparten mucho con otras celebraciones en todo el mundo, también tienen unos rasgos muy peculiares que sorprenden a cuantos lo conocen. Uno de ellos es sin duda la Pascueta. Durante este día, lunes de resurrección o también llamado lunes de lápiz, se dedican a pasar una deliciosa jornada al aire libre, a visitar amigos y a familiares, reunirse en torno a una gran mesa y desde luego no ir al trabajo. Los italianos salen de sus casas y aprovechan el día para degustar los manjares de su gastronomía. En particular, la colomba de Pascua, que es un dulce típico que se elabora siempre para las fechas de la Semana Santa. Se trata de una panificación que como su nombre lo indica, lleva forma de paloma. Tiene una superficie crujiente y en el interior la masa es suave y esponjosa. La Pascua es una de las fiestas más populares en Alemania. Regalar cestas de Pascua es la principal tradición. La celebración comienza días antes del lunes de resurrección, ya que los padres se sientan con sus hijos en algún lugar de la casa y hacen cartas que luego colocan en las puertas de su casa. Estas cartas llevan el nombre de los integrantes, tanto papá, mamá y los niños. Todo lo que desean que le traiga el Conejo de la Pascua es escrito en esas cartas. Bueno, ya hemos puesto la carta afuera de la casa para que el Conejo de la Pascua vea y nos traiga los regalos para mañana. Luego, al levantarse, cada niño lo primero que hace es salir corriendo a la puerta a ver si el Conejo trajo lo que es idiota, lo que le ha traído el Conejo. ¿Hola? Mira. ¡Hala! ¡Histos caballos! A ver, a ver, a ver qué ha traído, a ver. Ha traído Conejos, huevos... Dos Conejos. ¿Y eso? ¿Y por qué trae caballos? Porque ya he pedido... Y la zona de chocolate. ¿De verdad? ¡Hala! Bueno, eso a repartir entre todos nosotros, ¿vale? La costumbre es muy hermosa e inicialmente era de padres a hijos, dentro de sus hogares. Pero es tan bello y colorido que las familias ahora van a los supermercados y compran más cantidad de regalos, en especial huevos y conejos de chocolate, colocando a los niños de las casas vecinas. Este mismo día, los niños se van al patio de sus casas y comienza lo que denomina la búsqueda de los huevos de pascua, donde previamente papá y mamá han escondido cierta cantidad de huevos de chocolates, decorados y de diferentes tamaños, dando pie a que los niños se diviertan buscando y luego felices por haber encontrado la mayor cantidad de huevos, o pocos huevos. La celebración de la Semana Santa es particularmente emocionante en España. Las distintas cofradías muestran su fe sacando a la calle procesiones con imágenes representativas de la pasión de Cristo y que son seguidas por los penitentes o nazareños. Acompañadas por las bandas de música, estas procesiones recorren las calles de cientos de ciudades españolas. Amigos, no olviden darle me gusta, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestras publicaciones. Si eres un talento o conoces algún talento, puedes escribirnos a talentos arroba highstudio.es. Nos contactaremos contigo para promocionar tus habilidades.